Queremos agradecer porque hay personas que están mirando a través de internet y mandan sus saludos también. Así que gracias de todo corazón porque Dios nos permite de diferentes formas poder hablar del amor de Cristo, que en definitiva es lo que más necesitamos los seres humanos. No solamente hablar, sino permitir que nos atraiga con su amor. Y que nos enamore. Y bien enamorados. Dios no quiere hijos medio enamorados. Eso es así, maomenos. No, no, sino en vez de cristianos pareceríamos más maometanos. Lo digo con todo respeto. Pero, no, cristianos enamorados. Son los verdaderos cristianos, ¿verdad? Y todos nosotros hemos pasado, yo diría, en una experiencia humana a nivel horizontal, supongo, de haber estado enamorado. Y realmente cuando estamos enamorados, lo único que hacemos es pensar en quién nos ha enamorado. Es así, ¿no es cierto? Esa es la parte central de la vida. Es tan lindo eso, ¿no? Bueno, mis hermanos en Cristo, Jesús tiene mayor capacidad para enamorarnos que cualquier ser humano. Él sabe cómo enamorarnos. Quiero decirles, es irresistible. Él sabe cómo llamarnos. Él sabe todo lo que nosotros sentimos en el corazón. Y Él sabe cómo satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Es el gran Maestro. Es nuestro Salvador. Es nuestro intercesor. Es nuestro abogado. Será nuestro juez. Y vendrá para llevarnos a un Edén restaurado. Como humanidad, en la persona de Adán y de Eva, perdimos el primer Edén. Pero vamos a tener otro, por la gracia de Dios. En esta noche, mis hermanos y amigos en Cristo, quiero hablar de una parábola muy conocida. La parábola del Hijo pródigo. Y vamos a tratar de sacar el máximo de posibilidades en estos minutos de lo que Dios, de lo que Jesús nos ha querido decir. Quiero decirles que en la medida que vamos analizando, estudiando, el Señor nos va revelando nuevas cosas. Y en un sentido, la parábola no muestra un hijo pródigo, sino que son dos. porque el que se queda en la casa no está feliz. Ya lo vamos a ver. El hijo menor, como más impetuoso, arrebatado, podríamos decir, más caprichoso, pide algo que es totalmente desubicado. Pero Dios se lo concede, el Padre se lo concede. Porque el Padre de la parábola representa a Dios. Los hijos desconformes somos nosotros. Siempre estamos cuestionando a Dios. Porque el enemigo de las almas, que es el que justamente produce todos los conflictos, todos los insabores, todas las cosas tristes que acontecen en nuestro corazón y fuera de nosotros, ustedes ya saben, ya lo vimos, se esconde. Él no aparece. Él viene, hace el mal, y se va. ¿Verdad? Entonces, es como que el único que queda, por decirlo así, estoy hablando en términos generales, porque ustedes y yo sabemos que el diablo se va, pero vuelve, ¿verdad? Pero vuelve para volver a hacer lo mismo. No porque nos ama, no porque quiere el bien para nosotros. Anda como león rugiente buscando a quién? Devorar. El que siempre está. Dios es Dios. Y ustedes y yo, en el transcurso de la vida, tendríamos que verlo a Dios como realmente es. Ese padre amante como que se aproxima a nosotros, nos toma en sus brazos, pone su brazo, su mano en el hombro y nos dice estoy dispuesto a ayudarte para que puedas interpretar cómo es mi carácter. Hay situaciones que tú no entiendes. Bueno, algunas no las podemos entender porque somos seres finitos y Dios es infinito. estamos de acuerdo, ¿verdad? Si alguien dijera yo entiendo todo en cuanto a Dios, no se está relacionando con Dios porque ahora el Dios que tiene es tan grande como la mente de esa persona y Dios es mucho más grande, mis hermanos. Así que hay cosas que las vamos a ir entendiendo y aprendiendo, ¿verdad? Aún en esta vida y por toda la eternidad. Por eso que la eternidad va a ser tan apasionada porque día a día vamos a ir aprendiendo nuevas cosas. Miren qué cosa más preciosa. Pero hablando en términos humanos y que de paso esta es una evidencia que aún aquellos que no creen en Dios, más o menos como aquella declaración de aquel ateo que dijo gracias a Dios no creo, ¿verdad? Bueno, pero quiero decirles el que está es Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos y lo cuestionamos a Él. ¿Qué diferente sería nuestra vida espiritual y nuestra relación como hijos y como hijas si nosotros en lugar de cuestionar a Dios le diríamos desde lo más profundo del corazón? Tengo problemas para interpretar tu carácter, Padre amado. Estoy en conflicto. Hasta me parece como que estás lejos. Pero manifiéstate, abrázame, bendíceme. Que pueda amarte intensamente. yo sé que tú estás queriendo enamorarme. ¿Qué pueda enamorarte? Ah, mis hermanos en Cristo, esa es la esencia de la vida cristiana. Entonces aquí nosotros vemos en la palabra de Dios, específicamente vamos a tomar San Lucas, el capítulo 15, porque aquí está la parábola, en este evangelio está los versos 11 en adelante. Y aunque aquí no están las palabras introductorias, es como si Jesús una vez más nos dice mi relación y lo que yo ofrezco al reino de los cielos tiene este tipo de reacciones. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de las parábolas anteriores Jesús decía el reino de los cielos es como? Bueno, acá no están esas palabras introductorias. Pero en última instancia por oposición aquí vemos que Dios está ofreciendo lo mejor y el ser humano ¿qué hace? Rechaza lo mejor que es estar en la casa del padre. También dijo verso 11 un hombre tenía dos hijos el menor de ellos le dijo dame la parte de los bienes que me corresponde y dice que le repartió los bienes y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y dice que volviéndose en sí dijo pero cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre le diré padre pecado contra el cielo contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros quiere volver no como hijo sino como siervo y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre pecado contra el cielo contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y cuando le iba a decir hazme como a uno de tus jornaleros el padre lo interrumpe porque Dios no quiere jornaleros Dios solo acepta hijos vieron que esta parte no la pudo decir el padre de verdad dijo a sus siervos sacad el mejor vestido vestidle poner anillo en su mano calzado en sus pies traer el cerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era ya revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse la parábola mis hermanos habla de una realidad humana hay momentos de tristeza pero también hay momentos de felicidad mientras estemos de este lado del edén restaurado vamos a tener que enfrentar estas dos posibilidades bueno enfrentar la felicidad hermanos no hay que hacer ningún esfuerzo verdad en un sentido ni nadie se siente mal a tal punto que pueda decir estoy tan feliz que ya quiero dejar de ser feliz no no existe eso no cierto si estás tan feliz estás con temor de no llegar a perder la felicidad verdad ay que feliz que estoy que no se me vaya la verdad bueno pero además de felicidad hay momentos de tristeza y conflictos en este mundo por eso que Jesús dijo ustedes tengan paz en el mundo van a tener aflicción van a tener conflictos pero yo he vencido el mundo entonces cuando vienen los conflictos los dramas no tenemos que ir a quien a Jesús porque él es vencedor y él va a compartir la experiencia de ser vencedor y en él seremos vencedores y lo aceptamos de todo corazón entonces ahora bueno tristeza porque el hijo se había ido alegría y fiesta pero miren hermanos ahora otra vez tristeza dice acá la palabra y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué es eso? ¿qué es aquello? ¿qué está pasando? y el criado le dice bueno tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano es una fiesta tu hermano volvió acá tendría que haber sido la reacción natural de veras que volvió estaba orando todos los días para que vuelva de veras ay corro para abrazarlo voy a llorar estoy seguro no lo voy a soltar mi hermano volvió ay increíble dice que se enojó y no quería entrar en otras palabras ustedes saben cuando ustedes invitan a alguien especial y que si son dos hijos ¿verdad? y se está haciendo fiesta por uno imagínense si falta el otro en un sentido humano este hijo mayor le está arruinando la fiesta al padre porque no quiere entrar no quiere gozarse no quiere alegrarse que increíble entonces dice que salió por tanto su padre y que quería el padre que entrase le rogaba ven mas él respondiendo dijo al padre aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos seguramente porque nunca se lo pidió esa puede ser una de las razones pero ahora quiero decirles algo el hijo menor se fue porque no estaba conforme ¿estamos de acuerdo? y este se quedó pero ¿qué está demostrando ahora? no está conforme tampoco si nosotros comparáramos esto con lo que pasa ¿no es cierto? si decimos la iglesia es como la casa de Dios ¿verdad? entonces el que se va de la iglesia una vida desgraciada tiene lógica si te vas de la bendición de Dios de tu padre no vas a perder el amor pero perdés las bendiciones plenas porque aún Dios sigue bendiciendo a los malos ¿verdad? Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos pero las bendiciones plenas de disfrutar del compañerismo y del amor del padre si tú te vas eso lo perdés ¿estamos de acuerdo? entonces el otro que está en la iglesia no disfruta del compañerismo del padre quieren que le den el menor pidió que le dieran este ahora está reprochando al padre porque no le dio así que los dos hijos están en un sentido ofendidos porque el padre no les da bueno vamos a seguir entonces dice que respondió el padre verso 29 pero tantos años te sirvo perdón el sí vamos ahí dijo al padre aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos parece que no había gozo en la obediencia ¿no? porque se quiere cobrar la obediencia esta fue una obediencia que no estaba motivada por el amor ¿verdad? si no no nos hubiese ocurrido esto pero cuando dice vino este tu hijo tu hijo no tengo nada que ver con él es tuyo ¿verdad? que ha consumido tus bienes con ramera ha hecho matar para él el becerro gordo y entonces el padre le dijo pero tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas es tan lindo poder estar juntos y compartir juntos todos más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano ¿ustedes notan eso? tu hijo y ahora el padre le dice tu hermano tu hermano ¿verdad? era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado ¿cómo puede ser que un hermano no se alegre porque el hermano que se había ido y estaba perdido ahora ha regresado? imagínense ustedes mis hermanos los dos están insatisfechos y los dos están creando problemas al padre ustedes ya saben lo que yo les voy a decir lo que Dios me dice a mí el padre que da todo tiene problemas con sus hijos que están insatisfechos ¿seré yo señor? ¿serás tú? ¿hijo hija de Dios? recibiendo todas las bendiciones de Dios pero ¿estás insatisfecho? ¿estoy insatisfecho? si estoy insatisfecho aunque esté adentro es como si estuviera afuera es como si estuviera lejos y en un sentido el hijo mayor que se quiere diferenciar más del menor ¿verdad? yo te he servido siempre este ha malgastado su dinero viviendo una vida perdida ¿estamos de acuerdo? se quiere diferenciar pero mis hermanos cada vez se parece más porque está diciendo no estoy satisfecho con el trato que has tenido conmigo mientras el hijo menor quiere volver para ser un siervo el hijo mayor se está quejando de que siempre el padre lo trató como un siervo hermanos ¿qué es esto? esto sí que pero ustedes ustedes vieron los problemas que nosotros le causamos a Dios y acá hermanos si hay alguien que sobresalta sobresale en la parábola es el padre qué amor que tiene el padre al padre lo único que le interesa es la felicidad de sus hijos y ahora vamos a empezar ¿no es cierto? a mencionar algunas cosas más puntuales pero ustedes y yo tenemos que estar de acuerdo de que le causamos muchos problemas a Dios muchos problemas el pecado ha hecho estragos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que vamos a ver mañana de paso va a ser muy lindo como dicen como dicen como dicen generalmente los evangelistas ¿verdad? ustedes ya saben esto ¿no? si tendrías que haber elegido entre venir hoy y mañana más importante era mañana hoy hoy está bien que está pero no te vayas a perder mañana no de veras lo de mañana será precioso como yo es la primera vez que lo digo y no lo voy a decir más porque si no ya después queda queda muy feo ¿no? bueno hermanos vamos a ver verso 12 vamos al hijo menor que básicamente nos vamos a concentrar ahora en el hijo menor de paso entonces los hijos somos nosotros ¿verdad? en la parábola tenemos que identificar los personajes el padre ¿quién es? es Dios y la herencia es la vida eterna ¿estamos de acuerdo? no es complicado el padre es Dios los hijos somos nosotros ¿verdad? y la herencia es la vida eterna el hijo menor le dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y dice que le repartió los bienes acá algunos cuestionan esta parábola ¿por qué le dio los bienes? si sabía que iba a desperdiciarlos la herencia la herencia la herencia ¿por qué? hay una razón ¿verdad? acá está en juego el libre albedrío la libre elección del ser humano Dios no impone Dios tenía una preferencia que ese hijo nunca cometiera la torpeza la torpeza de pedir la herencia inclusive porque allá en Oriente prácticamente como es aquí la herencia es para cuando el padre muere y este hijo pide la herencia y el padre está vivo imagínense ustedes mis hermanos en un sentido lo está matando al padre y está matando también al hermano en cierta manera porque él se está yendo se está desvinculando de la familia se va se va y el padre le da la herencia porque para el padre es más importante que su hijo aunque esté utilizando mal la libre elección su hijo no deje de usar la libre elección nunca la podrá dejar de usar porque usando la libre elección es que los seres humanos podemos amar Dios no va a quitar eso sí pero que es un momento de rebelión claro que sí pero así como tú eliges amar puedes elegir no amar y rebelarte por eso que tiene tanto significado el amar porque tú eliges amar pero puedes elegir no amar el hijo menor eligió no amar y se quiso desvincular totalmente de la familia y Dios no puede imponer la fidelidad Dios la espera Dios la quiere Dios sueña con que seamos fieles pero no se puede imponer porque es una respuesta de amor del ser humano estamos de acuerdo mis hermanos con esto entonces dice que no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente alquiló una mansión buena gente entre comillas se dio cuenta ey mirá lo que ha rentado este tipo tiene guita tiene plata ya decimos en Sudamérica guita no es cierto es plata bueno hay personas que siempre le gustan los amigos que tienen dinero ¿verdad? ojalá no haya ese tipo de personas aquí porque ya todos estamos convertidos ¿verdad? pero digo y obvio dije ¡qué bárbaro! vamos 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 a ofrecernos estamos para servir ¿no es cierto? interesante ¿no? la buena vida ahora sí que voy a disfrutar voy a ser pero re feliz si hay algo que me felicito es que realmente le pedí la herencia y que mi papá me la dio o sea esto está de 10 hay una cosa mis hermanos que nunca es compatible el derroche y el tener son incompatibles más temprano que tarde el que derrocha termina no teniendo ¿estamos de acuerdo? esa es una linda enseñanza también aquí ¿no? bueno entonces cuando lo hubo malgastado malgastado si nos vamos de la voluntad del Padre la herencia que es la vida la malgastamos malgastamos la vida lejos del Padre uy hermanos despilfarramos la vida lejos del Padre cuando todo le hubo faltado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó también a él ¿a qué? a faltarle se le terminó todo ya no tiene para fiestas los amigos misteriosamente se fueron ya no están no eran amigos de él eran amigos de las riquezas que él tenía ¿no es cierto? estaban interesados en las riquezas en el dinero en lo que él les podía dar pero no en lo que él era en verdad para aquellos amigotes él era un tonto pero como este tonto tiene plata vamos a seguirle la corriente ¿verdad? para disfrutar de la herencia también bueno dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos bueno yo no sé cómo es en el país de ustedes pero en Uruguay los cerdos están en un hotel cinco estrellas con aire acondicionado ¿verdad? bueno por supuesto moscas no hay olor feo nada 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 los chiqueros allá son cinco estrellas y ustedes me dirán pastor ¿qué cuento que nos está haciendo? el chiquero es el chiquero y punto este es el peor lugar donde nosotros podemos estar no hay cosa más fea que esto no sé si ustedes vieron alguna vez un chiquero pero yo nací en el campo y vi y de paso quiero decirles los chanchitos ¿verdad? cuando son recién nacidos son lindos pero después se ponen re feos ¿no es cierto? pero recién nacidos son lindos son graciosos ¿verdad? bueno ahora el diablo mis hermanos le prometió lo mejor y finalmente lo conduzco al chiquero aprendamos esto cuando el diablo nos inspira a apartarnos del padre del hogar del padre ofreciéndonos cosas mejores porque a Eva también le ofreció algo mejor mucho mejor es el padre de la mentira lo único que sabe es mentir y engañar por lo tanto lo único que vamos a tener si nos vamos de las manos de Dios de la voluntad del padre es que cosa lo peor lo peor y miren hermanos lo que dice aquí dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba ustedes están viendo esta cena ¿verdad? acá es clara la palabra es Jesús es Jesús el que mencionó esto imagínense ustedes los cerdos saboreando las algarrobas y el muchacho diciendo uy si yo pudiese comer aunque sea lo que están comiendo los cerdos pero dice que nadie le daba en otras palabras mis hermanos en Cristo acá ahora nosotros nos vemos en una realidad ¿quién vale más? ¿este muchacho o los cerdos? humanamente valen más los cerdos porque a los cerdos se los atiende se les da de comer y este muchacho no tiene que comer él mira él quisiera aún comer lo que coman los cerdos lo que comen los cerdos pero ¿qué? nadie le daba ¿qué significa eso? no puede comer los cerdos comen él no puede comer que increíble el valor de este muchacho es menos que el valor de un cerdo desde el punto de vista humano en la situación ¿verdad? porque para Dios hermanos nunca perdemos el valor para Dios siempre somos sus hijos y ahora vamos a ver lo que sigue ¿verdad? entonces dice que volviéndose en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿qué pasa? ¿qué estoy haciendo? él no está diciendo mi hijo mayor tiene la herencia él está pensando en los siervos él salió rico y ahora está haciendo planes de volver prácticamente en el máximo de la pobreza salimos de la presencia de Dios ricos pero lo maravilloso es que Dios nos recibe aunque estemos hecho pedazos por el pecado ¿notan ustedes? seguimos me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros aquí vemos he pecado contra ti he pecado contra el cielo no soy digno de ser un hijo tuyo pero dame la posibilidad de ser un siervo un jornalero ay hermanos en Cristo cuando lo tenía todo en el hogar no estaba satisfecho cuando ahora no tiene nada es obvio tampoco está satisfecho el tener mis hermanos en Cristo parece que es un problema muy serio nuestra relación con Dios no porque Dios quiere que nos falte nada porque no nos va a faltar nada a los hijos de Dios no les falta nada hermanos podremos pasar por conflictos por dificultades pero Dios no va a permitir que nos muramos de hambre y punto no nos va a faltar el alimento no nos va a faltar el vestido no va a faltar que nuestro corazón esté latiendo día y noche así es mis hermanos el amor de Dios nos da todo bueno dice que se levantó ¿quién? el muchacho o sea el Espíritu Santo estaba trabajando para que él volviera pero ¿quién tenía que tomar la decisión de dejar el chiquero? el muchacho algunos creen que hay plan de salvación dentro del chiquero yo quiero decirles dentro del chiquero no porque el chiquero no es el terreno de Dios ese es el terreno del diablo dentro del chiquero Dios va a seguir obrando invitando para que salga y retorne ¿estamos de acuerdo mis hermanos? eso es precioso tiene que salir y él decide salir y entonces dice que levantándose vino a su padre y ahí ahora me imagino los dramas que él estaría sufriendo con toda la ropa sucia olor a chiquero capaz que rodeado de moscas ¿verdad? recordando tal vez el tiempo anterior cuando él era un hijo que estaba impecable no le faltaba nada capaz recordando esa mirada de angustia del padre cuando se fue porque el padre no quería que se fuera todo ese recuerdo ¿verdad? y hasta pensando tal vez ¿será que mi padre va a abrir la puerta y me va a recibir? porque hasta podría ser que no me reciba y yo estoy recordando lo que era lo que ahora soy y estoy pensando que esa puerta no es cierto puede estar cerrada y hasta tengo ganas de volverme pero mira y la puerta está abierta ay que cosa más linda la puerta está abierta y dice aquí la palabra de Dios hermanos que cuando aún estaba lejos ¿qué significa eso? el padre lo estaba esperando todos los días soñaba con ese retorno no lo sorprendió no tuvo que golpear papá aquí estoy no lo vio cuando estaba lejos y tal vez a punto de darse vuelta pero no no fue necesario porque el padre sale y corre y lo abraza y lo besa así como está algunos piensan que cuando retornan a Dios tienen que mejorarse a sí mismo pero ¿qué es lo que tú te puedes mejorar a ti mismo? ¿quién es el único que puede mejorarte transformarte solo Dios no esperes ¿no es cierto? transformarte tú para que Dios te pueda recibir porque ese es tiempo perdido porque tú eso no lo puedes hacer el único que puede limpiar y cambiar el corazón es Dios y cuanto antes tú vayas así como estás más rápido va a ser disfrutar del perdón y de lo que significa estar en la casa del padre nuevamente y entonces ahora dice que el padre fue después de verlo desde lejos después de correr fue movido misericordia lo correcto es ¿no es cierto? manifestó su misericordia porque el ser humano no tiene que crear misericordia en Dios esa es la esencia de Dios tú no tienes que lograr que Dios se compadezca de ti que te ame hacer algo para qué no es la esencia de Dios entonces manifestó su misericordia ¿y qué hizo? corrió se echó sobre su cuello ¿y qué cosa? y lo besó que increíble y entonces ahora todo lo que el hijo había pensado decirle al padre y ustedes notan ahora ¿no? el hijo le dijo padre pecado contra el cielo contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo ¿y qué faltaba ahora? hazme como a uno de tus jornaleros pero ese el padre no le deja decir como mencionamos Dios no quiere jornaleros Dios quiere hijos el padre entonces dijo a su siervo sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies el vestido significa en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis las vestiduras impecables de Cristo Jesús nos transfiere no sólo el perdón sino la justicia de Cristo quedamos justificados en Cristo Jesús como decíamos las otras noches el plan divino no es disfrazarnos de santos sino transformarnos en santos en Cristo Jesús santificados pecados apartados porque ahora Jesús es el Señor de nuestra vida y cuando estamos unidos al Señor junto viene la justicia inmaculada del Señor cuando el Padre perdona ahora ese hijo está impecable delante de su presencia ay hermano esto es precioso el centro lo cierto de las religiones paganas y aún el cristianismo mal yo diría impartido o entendido es que después de cierto sacrificio verdad de mucha abnegación de mucha no sé no sé cómo decirlo penitencia no sé después de tanto ay vas a lograr tener la santidad y bíblicamente hermanos la santidad no está para el final bíblicamente la santidad está para el comienzo y obviamente todo el transcurso de la vida cristiana estamos de acuerdo pero al ser vestido significa que sus trapos de inmundicia símbolo de toda esa rebelión y esa vida miserable no es cierto quedaron afuera y quedó vestido con la justicia de Cristo qué cosa más preciosa y ustedes saben perfectamente anillo y calzado sólo tenían los hijos los siervos no tenían anillo y calzado así que cuando el padre dice traer no es cierto el mejor vestido lo visten y le ponen anillo y calzado le está diciendo te recibo como hijo en otras palabras tenés de nuevo herencia tenés vida eterna wow qué cosa más preciosa hermanos ahora viene algo impresionante Pedro cuánto falta ok traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos una fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse yo quiero por un instante mis hermanos que nosotros vayamos allí a San Juan el capítulo uno hicimos mención de esto pero nunca lo leímos allí en forma directa verdad San Juan el evangelio después volvemos otra vez ahí a San Lucas el capítulo uno y el verso veintinueve cuando el precursor de Jesús el que preparó el advenimiento del primer advenimiento de Cristo verdad fue Juan el Bautista fue el precursor de Jesús y entonces Juan el Bautista llega un momento cuando él lo presenta y no dice el Mesías el enviado de Dios el Salvador no Juan el Bautista mis hermanos dice verso veintinueve del capítulo uno y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en el verso treinta y seis dice que mirando a Jesús que andaba por allí dijo otra vez al siguiente día fue he aquí el cordero de Dios quedamos con esta imagen de cordero verdad ahora nos vamos a San Lucas otra vez capítulo 5 15 perdón traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta ¿ustedes están viendo ahora alguna relación? ¿puede haber fiesta si no muere el cordero? ¿se puede perdonar? ¿se puede cambiar las vestiduras? ¿se puede recibir como hijo o como hija si no muere el cordero? no 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 solamente si muere el cordero ustedes y yo estamos participando de una gran fiesta porque Cristo Jesús murió para darnos la vida nosotros tendríamos que disfrutar cada día del llamado del cordero de Dios que nos dice con cariño y con tanta expectativa Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre entraré a él y cenaré con él y él conmigo y el Apocalipsis también habla ¿verdad? de esa gran cena que vamos a tener cuando Jesús venga por segunda vez en poder en gloria y majestad una cena impresionante donde van a estar todos los redimidos a través de las edades donde vamos a poder encontrarnos con nuestros seres amados que murieron en Jesús serán las bodas del cordero que cosa más preciosa mis hermanos en Cristo hagamos fiesta porque este mi hijo había muerto o era muerto y está otra vez en la vida porque está en el hogar del Padre está junto al Padre y junto al Padre está la vida se había perdido y fue hallado y fue hallado si no tenemos al Padre si no tenemos a Cristo si no tenemos la dirección del Espíritu Santo estamos perdidos y lo peor es que podríamos estar perdidos sin siquiera llegar a comprender que Jesús está tan cerca nuestro perdidos porque estamos endureciendo el corazón para no escuchar el llamado y la dirección de Cristo y entonces comenzaron a regocijarse Jesús dijo hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan el arrepentimiento ¿saben por qué? porque ya lo tienen porque la única forma que Dios nos puede encontrar y alcanzar es concediéndonos el arrepentimiento a todos los seres humanos porque Dios cuando nos encuentra estamos perdidos por eso que nos encuentra bueno esto es precioso mis hermanos en Cristo esto es precioso digo dos palabras nada más tenemos que terminar el hijo mayor tiene todo y está insatisfecho hermanos que triste a veces uno puede llegar hermanos a inferir estar en la casa del padre y estar perdido ¿para dónde va? ustedes están notando esto ¿no? si tú te fuiste de la casa de tu padre y estás perdido ¿sabes cómo? volver ¿estamos de acuerdo? yo no estoy queriendo decir que ahora si alguien está perdido dentro de la iglesia no puede ser convertido a Dios claro que sí pero saben una cosa el peor lugar para estar perdido es dentro de la iglesia ¿por qué? porque nosotros creemos que porque estamos dentro de la iglesia ¿cómo estamos? salvados cuán cuidadosos debemos ser y cuándo una persona está perdida afuera o adentro cuando su relación con Dios es solamente en vista o en visión ¿de qué? de tener yo quiero que Dios me dé lo que yo quiero cuando yo quiero y si Dios no me da lo que yo quiero cuando yo quiero entonces me voy o entonces vivo como un desgraciado ¿no es cierto? hay hermanos en Cristo Dios nos da todo absolutamente todo y nosotros no lo sabemos disfrutar eso es lo más triste que nos pueda pasar en la vida mis hermanos en lugar de disfrutar cada día la belleza del cuidado amoroso de Dios para con nosotros como Él va guiando aún en medio de los conflictos ¿verdad? de las cosas lindas y de las cosas tristes en lugar de disfrutar de eso estamos muchas veces mis hermanos desconformes porque aparentemente Dios no nos da lo que nosotros creemos que nos tiene que dar que increíble mis hermanos en lugar de nosotros encuadrarnos en los proyectos de Dios luchamos luchamos como niños caprichosos para que Dios encuadre a nuestros proyectos y eso no es ser un verdadero hijo de Dios porque engañoso es el corazón y la mente más que todas las cosas entonces nuestros proyectos muchas veces mis hermanos si los llegáramos a cumplir serían una miseria para nosotros aparentemente el hijo pródigo menor tenía un buen proyecto disfrutar de la vida ser libre pero cuando tú te vas de la voluntad de Dios en lugar de ser libre sos un libertino ¿no están ustedes mis hermanos? Dios nos bendiga para que podamos tener gratitud en el alma porque es lindo estar en la casa del Padre nos ponemos de pie y oramos amado Padre que moras en los cielos te agradecemos de todo corazón por tu palabra te agradecemos por ese precioso Salvador que es Jesús te agradecemos por la forma tan sencilla y tan profunda que tenía el Maestro para expresar los beneficios que podemos recibir en cada instante si permanecemos en las manos de nuestro amado Padre Celestial pero te agradecemos también porque muchas veces el enemigo nos engaña nos hace creer que si nos vamos de la voluntad de Dios aunque sea por un poquito vamos a estar mejor pero gracias porque a pesar de nuestras rebeliones Dios sueña cada instante y cada día con que retornemos a sus manos de amor y Padre que esa pueda ser nuestra experiencia feliz de poder realmente permanecer en las manos de nuestro amado Padre Celestial y que podamos demostrar con una vida feliz plena a pesar de los conflictos y de las cosas tristes que tenemos que enfrentar que en verdad no hay cosa más linda que servir a Dios que aceptar su voluntad y vivirla por su gracia Padre amado despídenos con tu paz en el nombre de Cristo Amén Amén